¿Qué es FANFICTION? Son relatos de ficción escritos por fans, que toman una obra literaria o dramática como punto de partida, utilizando un universo que ya existe. Surgen de películas, literatura, cómics, programas de televisión, videojuegos, manga o anime. Suelen abreviarlo llamándolo FANFIC o simplemente FIC, por lo general se crean dentro de una comunidad o fandom, que lo hace por pasión, sin fines de lucro y se publica online. Un fandom es un grupo de gente apasionada unida por amor a una persona, fenómeno o pasatiempo. A mí a Justin me encantó la voz, me encantó su carita, su carita de niño. En el fanfiction se utilizan los personajes, situaciones y ambientes descriptos en la historia original y suman otros de creación propia del autor. En esta nueva ficción sobre la ficción, Y una vez más, aguante la ficción, carajo! ocurre todo aquello que no sucede en la historia original, donde suelen desarrollarse aquellos amores prohibidos, escenas eliminadas, personajes en nuevos entornos. Un fanfic arregla todas esas situaciones o historias inconclusas con las que los fans no estuvieron de acuerdo. Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa. ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película. Es que cuando me aburro invento otra película. Muertes, desencuentros y amores que nunca se concretaron. Harry Potter, la saga Crepúsculo, Star Wars, El Señor de los Anillos o series como Games of Thrones tienen sus historias no oficiales. Por ejemplo, la obra 50 sombras de Grey surgió como una fanfiction que E. L. James escribió a partir de la saga Crepúsculo. Fue tan exitosa que decidieron publicarla con ciertos cambios para que fuera una historia original. Del fanfiction se deriva Slash Fan Fiction, relatos escritos por mujeres y dirigidos a otras mujeres, donde se narran las relaciones, vivencias y escenas románticas. Natalia, bello delfín, amigo juguetón de aquí. El Slash Fan Fiction tuvo mucho éxito en todos los fandoms, incluso en los más insólitos como Star Trek, donde se desarrollaron historias con relaciones interespecies. La música también es disparador de historias, como en el caso de After. El fanfiction creada por Anna Todd, fan de One Direction. Ella inspiró la película After. El fanfiction existe desde hace siglos. Grandes autores de todas las épocas fueron reversionados por sus fans, como es el caso de las historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, o los basados en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Muchos de ellos, como Anne Rice, autora de Entrevista con el Vampiro, persiguió judicialmente a quienes osaron modificar sus historias. Trata documento, trata documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Otros, como J.K. Rowling, celebran la creatividad de sus fans. En la época previa a internet, el fanfiction era habitual en revistas o publicaciones independientes. Hoy existen foros y comunidades de usuarios, con el aporte de cientos de fans de todo el mundo. Existen fix con una gran cantidad de capítulos. Y hay también one shots, fix de solo un capítulo. ¿Qué historia te hubiera gustado que terminara de otra manera? Podés imaginar el final que quieras y convertirte en un verdadero autor de fanfiction. Muchos fans estarán agradecidos.